La noche te ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Ya esta noche salgo para allá Me voy con toda la banda Vamos a hacer un recital lindo, contundente Son todas canciones que la gente conoce Algunas canciones nuevas Y después presentando parte del disco Folclore Mi trabajo más reciente El homenaje al Folclore que le hago Y canciones que no pueden faltar Como las que pasaban recién Aprender a volar O endulzame los oídos Un montón Patricia Sosa con el Folclore Porque hay una tendencia De Patricia con el Folclore Y a la vez vas a hacer un pasaje De esas históricas canciones que has grabado Pero te venís con el Folclore Explícale por qué te venís con el Folclore Mira, creo que es una deuda que tenía conmigo Con mi mamá también Y la Folclore de antes que yo naciera Y resulta que a mí siempre me salpicó el Folclore Aprendí a tocar la guitarra Aprendí a tocar la guitarra como todos los chicos Con una samba Con una samba de esperanza Un samba de cancionero Que se yo Y después tuve la suerte Con el tiempo que Ariel Ramírez Me contratara como su cantante Y fui dos años cantante de Ariel Ramírez Recorrí el mundo con mujeres argentinas Y cantatas sudamericanas Y como frutilla de postre Terminé cantando la misa criolla En el Vaticano Todo eso movió muchísimo mi ADN Muchísimo mi historia Mis raíces Y siempre tenía en mente Hacer cosas de Folclore Entonces un día me junto con Maglietto Vitale Y armamos una banda que se llama Agitando Pañuelos Y entre los tres recreábamos Muchísimas canciones folclóricas Pero bueno, nunca nos pusimos de acuerdo Para poder grabar No que no nos pusimos de acuerdo Los tiempos no daban Cuando uno no estaba ocupado El otro Entonces un día llego al estudio Y mi pianista se pone a tocar Valderrama Y yo cantarlo Como para probar sonido Y de repente Oscar dijo Ya se graba Ya se graba Y hice una lista de 12 temas Que me gustaban mucho Y ahí empezamos ¿Era como una cuenta pendiente Patricia? Creo que sí Vos sabés que me doy cuenta ahora Porque estoy haciendo unos recitales Y en el momento en que empiezo a cargar Folclore La gente delira Y me doy cuenta Que vengamos del palo de donde vengamos No importa de donde Cuando uno canta las canciones de la tierra de uno Te sale una raíz enorme Y claro De alguna manera estamos unidos Y gracias a Dios En un mundo donde todo tiende a desunir Tratar de unir Me parece una tarea muy linda Esa noche no me olvidarás Solo el dulce no soy yo Esa noche Hablaremos todo Hablaremos todo Hablaremos todo No es el día Hablaremos todo